¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no vamos a flotar a nuestro creeper! ¡No puede ser! ¡Venga, rápido! ¡Les dije que por acá estaba el 8, amigos! ¡Vamos a destruir ese 8! ¡Rápido, rápido! ¡Córale, córale! ¡Tenga cuidado porque por aquí hay surcos que nos podemos achidentar! ¡No, Winky! ¿Qué estaba diciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi patito, amigo! ¡No! ¡Ahora tenemos que buscar un lugar en donde quedarnos! ¡Donde puede ser buena idea, no pche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya tengo que construir una taza! ¡Ok, ok! ¡Hay que construir una cacha! ¡A ver! ¡No puede ser, bebechitos! ¡Veníamos a buscar un oso y Winky se accidentó! ¡Ay, mi patita me duele, amigo! ¡Me volgué a caer! ¡No puede ser! ¡Se cayó ahora en el agua! ¡Ven, ayúdanos, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Tierrita! ¡Ay, ay, ay! ¡Conejo herido, ninja! ¡Conejo ninja herido! ¡Ok, sácalo de ahí, Dani! ¡Vamos a construir rápido una cacha provisional! ¡Va a ser una casa de tierrita porque soy el líder de esta excursión! ¡A ver! ¡Vamos a construir! ¡Vamos a construir! ¡Sí, de tierrita! ¿Somos cuántos somos? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ok, un poco más grande de aquí, de este nivel! ¡Listo! ¡Oigan, amigos! ¡También tenemos que poner unas ventanas porque si las hacemos muy cerraditas esta cachita nos va a dar mucho calor! ¿Y para qué le eche luz? Porque si no va a estar muy oscura ¡Ok, pon unas ventanas, Winky! Yo mientras voy a poner la decoración junto con Noopchi ¡Ustedes terminen la cachita, Nari y Capitán! ¡Ok! A ver Ok, vamos a poner una decoración, Noopchi Tenemos que hacerlo rápido antes de que se haga de noche porque de noche nos puede llegar el oso que estamos cachando, Noopchi ¡Noopchi, papá, papá! ¡Sí, Noopchi! ¡Rompí la hoguera! ¡No, pues! ¿Dónde vamos a hacer nuestras carnes? ¡Pon una hoguera, Noopchi! Yo mientras hago esto aquí... A ver, deja, saco otra Sí, 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 sácala de tu mochila A ver, vamos a poner aquí las cositas ¡Oh, muy bien, Capitán! Con esta buena ventana, aquí vamos a tener muy buena visión A ver si vemos al ocho, Malocho A ver, listo ¡No, Noopchi! Pero aquí adentro no, nos vamos a quemar La voy a romper otra vez ¡No! Ahí está, listo Ok, les voy a ayudar, ya casi terminamos A ver, rápido, rápido Yo soy experto haciendo cachitas Pon las ventanas, Winky ¡Estoy en ella, estoy en ella! Rápido, amigos, tenemos que apurarnos Tenemos que terminar esta casa antes de que se haga de noche Tengo el presentimiento de que nos caerá la noche A ver... ¿Qué tal si llueve? ¡Nos vamos a mojar! ¡Sí, nos podemos mojar también! ¡Rápido, rápido! ¡El techo, Noopchi! ¡Rápido! ¡Oh, Mayday, Mayday! No tengo maderita para poner las puertas ¿Alguien tiene maderita? ¡Yo tengo! ¿Quieres que te den de mi madera? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dame madera, Winky! A ver, aquí está ¡Listo, con esto hago las puertas! ¡Gracias! A ver, a ver ¡Lígara! ¡Rápido, bebechitas! ¡Tenemos que echarlo! ¡Ay, no me dan las puertas! ¿Qué estamos echando? ¡Te está encantando nuestra mesa de crafteo! ¡No puede echar! A ver, a ver, a ver ¡Ahí! ¡No, ¿por qué me da un botón? ¡No puede echarlo! ¡Tené un Noop! ¡Y ya no recordaré el crafteo! ¡Ahí está, amigo! ¡Es que luego eso pasa cuando eres Noop! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Creo que tenemos esta casa muy, muy bien! ¡Winky, ¿cómo sigue tu piernita? ¡Ya me siento un poquito mejor! ¡Pero todavía está hinchadita! Bueno, igual, igual podemos utilizar esta cachita de tiernita como bache ¡Una cachita de tiernita muy bonita! ¡Porque somos Noop! ¡Noop, sí! ¡Ya está todo preparado! ¡Ya ya está todo listo! ¡Ve, tené unas cosas de preparación! ¡Y terminamos! ¡Y terminamos! ¡Muy bien! ¡Oye, ¿y este cuarto para qué va a echar? ¡Es el baño! ¡Oh, el baño! ¡Muy bien! ¡Y tenemos muchísimas ventanas! ¡Perfecto! ¡Está todo en orden, amigos! ¡A ver, vamos a ver! ¡Por allá hay una oveja! ¡Vean las que bonitas! ¡Oh! ¡Allá arriba hay un tonto cherno! ¡Hay chernos por allá! ¡Los voy a ir a derrotar! ¡No me gustan los chernos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡A derrotar a esos tontos chernos! ¡Voy, voy, voy! ¡Rápidamente a derrotarlos! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Ya lo puedo echar! ¡Ya puedo echar! ¡Se hizo de noche, amigos! ¡Rápido, regresen! ¡Hoy se salvaron y se libraron esos chernos de Baba Nup! ¡Y las artes místicas de los Nup! ¡Porque yo lo puedo derrotar con mis poderes! ¡A ver! ¡Amigos! ¡Se hizo de noche! ¡Es eso! ¡Veo algo ahí! ¡Ay! ¡Y se escucha! ¡Allá, allá, Nani! ¡Mira, ven! ¡Ven, Nani! ¿Tú sabes quién es eso? Creo que ahí... Creo que está la llorona allá afuera. ¡Mira! ¡Allá, de ese lado! ¡Parece la llorona! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡No puedo echar! Creo que conozco a ese sujeto. O a esa señora. ¿No puedo echar? Amigos. Creo que vi algo muy, 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 muy peligroso. A ver. ¡Me duele la patita, amigos! ¡Mi patita! ¡Ah, ja, ja! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ya necesitamos un papá para Winky! ¡Ay, Winky, Winky! ¡Ven, ven, ven! ¡Súbete a tu camita! ¡Tenemos que descansar! ¡Tú no veas esas cosas que están pechando! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Arrátate! ¡Súbete un rato, cama! ¡Listo! ¡Ahí quédate! ¡Ninja herido! ¡Amigo! ¡Por si me muero! ¡Mis últimas palabras serán! ¡Me gustaban las zanahorias! ¡No puede ser! ¡No te vas a morir! ¡Ay, está tú otra vez, amigos! ¡En la ventana, Nani! ¿Lo viste? ¡Sí, sí lo vi! ¡Está bien feo! ¡Bien creñudo! ¡Nopchi, nopchi! ¡Hay alguien en la ventana! ¡Alguien está en la ventana! ¡Encuentro! ¡No sé, tenemos muchas! ¡No puede ser! ¡Mira, mira! ¡Atrás, atrás! ¡Ahí, ahí está caminando! ¡Ay, nada! ¡Ustedes quieren asustarme! ¡No, Nopchi! ¡Te lo juro! ¡Mira, mira! ¡Allá, allá de ese lado! ¡Algo pasó corriendo! ¡Sí, te digo! ¡No te queremos chachustar! ¡Echa algo que está pechando aquí! Creo que hemos llegado a una zona que puede que esté embrujada ¿Qué están haciendo en mis territorios? ¡No! ¡Ahí está! ¡No fue la luz! ¡No fue la luz! ¡No, no puede ser! ¡No fue la luz! ¡Es verdad! ¡Aaah! ¡Me otra patinita! ¡No, no, no! ¡Cayó algo a Winky, amigos! ¡Tenemos serios problemas, Winky! ¡Estás bien! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Ah! ¡Aaah! ¡El mambo! ¡El mambo, Nopchi! ¡Ay, ya se entiende! ¡Le dijo la luz! ¡Se metió en serio! ¡En serio se metió! ¡Cierra, cierra! ¡Ven, ven! ¡Venga, venga para acá! ¡Quién se fue en el otro lugar! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Eso está Winky! ¡No! ¡Eso está Winky! ¡No, no, no! ¡Nos voy a desaparecer! ¡Va a padecer de uno por uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo miedo! ¡No quédense conmigo, amigas! ¡Tranquilas! ¡Yo las protegeré! ¡Tengo mi armadura! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, poncho! ¡Creo que es Momo! ¡Es Momo! ¡Es Momo! ¡Y esta es nuestra ventana! ¡Se está asomando como el hombre de la ventana! ¡Rápido, rápido! ¡Tapen las ventanas! ¡Tapen las ventanas! ¡Tengo miedo! ¡Estoy tomando las espadas! ¡Rápido, no, piche! ¡Rápido, que no se asome! ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡No se puede tapar aquí! ¡Queda una ventana abierta! ¡No se puede tapar allí! ¡Se quiere meter! ¡No! ¡Atrás, atrás! ¡No se puede tapar! 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 ¡No, no, no! ¡No, mami! ¡No, no, mami! ¡No! ¡No me quitan, no me quitan, por favor! ¡Dejen su beba like! ¡Momo es muy poderosa! ¡No podemos contra ella, no, piche! ¿A dónde? ¿Qué hacemos? ¡A las tres salimos corriendo y no volcamos para atrás! ¡Ok, pero ¿dónde está la puerta? ¡Oh, oh! ¡Ok, amigos! ¡Vamos a correr de aquí! ¡Creo que sé dónde está la puerta! ¡Creo que está! ¿Dónde está? ¡Por aquí, no, piche! ¡Por aquí está la puerta! ¡Sí, mira, mira! ¡Ok, babichitos! ¡Dejen su beba like! ¡Antes de que nos coma Momo! ¡Ustedes dejen su beba like! ¡Y comenten! ¡No nos atrapará, chumomo! ¡Para que podamos escapar, no, piche yo! ¡Ok, no, piche! ¡No! ¡Corre, no, piche! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Winky! ¡No, Winky! ¡Ah, ya sí, Leo! ¡Me chupó la bruja mía! ¡Te chupó la Momo! ¡Momo, maldita! ¡Está ahí arriba! ¡Miren, no, piche! ¡Correle, correle! ¡Correle, no! ¡Toma! ¡Van a saber escapar, sí, los dije! ¡Tro uno por uno! ¡Los voy a matar! ¡No, no, piche! ¡Vámonos, no, piche! ¡Correle! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡No, no, piche! ¡Adiós! ¡No, piche! ¡No, piche! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Ey, no! ¡No, piche! ¡Amigas, no! ¡Yo me voy de aquí también, amigos! Suscríbete a mi canal, amigo, 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 y un like, amigo, tan bonito, bonito. ¡Suscríbete al canal!